Perfecto, esta moto es clave Que no me da, venga a buscar No Si, oh si Vente conmigo rockerito, vente conmigo Súbete a la moto No, que crack, que crack, oh no, no, goti Goti, que tenía de goti esto Goti, literal Goti, no, no, oh es esta Es esta, me siento más confiado que nunca Oh, con este papucha atrás mío De nada, será imposible